Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Daniel Gómez y quiero venirles a ofrecer un libro hermoso y precioso, muy rico, muy precioso. Se llama La Segunda Antología del Club Entre Líneas Popayama, donde pues yo hago parte y muchísimas personas talentosas están aquí, donde lo pueden conseguir en autores y editores, y pues vale, les voy a leer un poema mío y espero que les guste. El amor existe, claro que existe, pero aprendido, no lo merezco. El amor existe, claro que existe, está en los valles, en las siluetas de las sombras, descansa los foros de un orgasmo, y en el humo una mariposa. El amor existe, claro que existe, pero aprendido, no lo merezco. Está al descubierto de un abrazo, en el dolor de un largo silencio, está al lado de un te extraño, y descansa como mujer o no lo siente. El amor existe, claro que existe, pero sí que requiere esfuerzo, una puñalada en la inocencia. Un idioma nuevo de dos cómplices, donde brotan los suspiros, una promesa. El amor existe, claro que existe, está en las dos manos, juntas, dedos lejanos, y en este escrito, en los dedos de quien lo lee, en el alma de quien lo escucha. El amor existe, claro que existe, pero aprendido, no lo merezco. El amor existe, claro que existe, pero no lo merezco.